Me pongo a pintarte y no lo consigo, después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta, colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú sigues viniendo y sigues posando, con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando, es poco el trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Gracias.